Estaba en mi casa amargado, haciendo streams amargado, que todos los días eran lo mismo, que no me hacía feliz. Es un tío que tiene una velada ya encima. Desde diciembre, además. O sea, que se preparó hace nada. Yo no había hecho boxeo en mi vida. Y aquí estoy, con dos huevos, y diciéndote que voy a ganar el 13 de julio. Solo escribo Vas a lograrlo, Diego, cada noche. No escribo nada más. No es una multicuenta, es una cuenta privada que no me sigue nadie, no sigo a nadie tampoco. Casi 20 kilos perdidos ya. Y me quedan… Pongamos algo en bici, si quieres luego hacer un triángulo. ¿Qué tal, jabalí? Hola, hola. A ver… ¡Oh! Eres un putrado de la pradera, tío. Ay, hostia, espera, que pone Ceci Army un segundo. Que antes estábamos con Ceci, y tengo que cambiar aquí y ponerle Guaniar. Guaniar, Guaniar. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo andas, Rey? Hostia, ha costado encontrarte, eh. Guau, es que yo soy un desastre, Valentí. O sea, soy una persona, uno. Entre ahora que, bueno, estoy muy, muy ocupado, que yo nunca estuve acostumbrado a este ritmo de vida, a este ritmo de cosas que hacer, de tanto deporte, tanta necesidad de organización, y que soy pésimo con las redes sociales. O sea, yo no entro mucho en todo esto. Yo, fuera de lo que hago yo, ya me desentiendo del todo. Entonces, lo siento, eh. No, 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 que va, faltaría más. Te tengo que hablar por WhatsApp, que vi que me pasaste el teléfono. Sí. Es que, para que veas, me enteré hoy que me lo pasaste ayer. Y para cualquier cosa ya nos tenemos ahí a mano. Es que yo, para todo, soy muy malo, eh. No te preocupes. Me pasa a mí que, de repente, igual, estoy súper atento a los privados de Insta con quien estoy hablando con alguien y, de repente, intento desconectar varios días de redes y, de repente, abro y digo, hola, la puta, sí, me habían hablado para esto y luego contesté y luego ya no contesté más y lo que sea. O sea, que… A mí lo que me jode es cuando tengo que hablar con alguien, tío, cuando necesito… Tengo que hablarle a alguien por lo que sea, por X o por Y, voy, abro su chat y el último mensaje que veo es, Wanger, feliz cumpleaños, tal, y yo me cago. ¿Sabes? Que es como ya no hablo. Mira, pues me sincero, me pasó contigo, tío, que cuando te fui para escribir para la charla vi que tenía un mensaje que me habías mandado por Insta de, oye, tengo un colega que quiere hacer un… Creo, eh, si no recuerdo mal, un Ironman o un no sé qué. ¿Qué le recomendarías? Y entro para escribir. Ah, no, no, no. No era mi colega, era yo. Yo tengo un colega que hace Ironmans también, pero que los hace de tal. Pero era yo, porque yo antes andaba muchísimo en bicicleta. Bueno, era mucho más delgado, mucho más pequeño y me volvió el mono de la bicicleta, tío. Ahora no sé por qué. Y llevo un año para comprarme una, pero no sé cuál, porque al final tengo miedo a que con mi peso no me funcione bien, no sé, los radios no sé si aguantarán mi peso. Miles de movidas. Y veo que ahora todas las de carretera llevan freno de disco. Y ya cambió todo mucho y dices, guau. Y en cuestión de cuatro años también que deje de andar en bicicleta, me refiero. Hostia, pues escúchame una cosa. Espera, espera, que claro, o sea, se me ha bugueado la cabeza ya. Cuando termines la velada, que ahora es el foco número uno y tal, pero que ya le habrás pillado el gusto. Bueno, ya le has pillado, pero que ya estarás en rutina súper tal. Tío, nos vamos a hacer un medio Ironman o un Ironman. O sea, nos preparamos equis tiempo y lo hacemos, tío. A ver, me refiero, me tengo que preparar, pero yo lo acepto. Claro, pero ponemos equis meses y nos preparamos para eso. Venga. ¿Sí o no? O sea, Ironman son cuatro, cuarenta y dos y ciento ochenta. ¡Eh, estás puesto, cabrón! Sí, sí. Sí, sí. Totalmente. Pero que yo seguía todo, yo seguía todo. Seguía el ciclismo, seguía el atletismo, seguía el triatlón. Pero claro, te estoy hablando de época Javi Gómez Noya, los hermanos Braulie… Total, Mario Mola, hostia, estabas metidísimo. Que sí, joder, entró luego Ushio Wink, que era de Galicia, era más pequeñito, pero estaba puesto, claro. Sí, sí, hostia, conocerás también a Saleta Castro, pedazo de triatleta gallega… Iván Raña. Iván Raña, claro. Es que el que empezó con toda esta locura antes que Gómez Noya, que los Braulie, que tal, es Iván Raña, es Iván Raña. Iván Raña, sí, sí. Claro que sí. Comprón del mundo. Sí, sí, de Pontevedra, diría, ¿no? Yo no sé de dónde nació, pero sí, vamos, el gallego también. Sí, sí, gallego, gallego, gallego. Y zumbao, o sea, está loco este tío. Sí, sí, sí. Hostia, gran relación que tengo con Iván Raña, porque él entrena mucho por Lanzarote, le conocí ahí en Lanzarote, y luego hemos ido coincidiendo en carreras. Qué guay. Y aún sigue en activo, no a nivel pro y competitivo de esa manera, pero el tío sigue haciendo titans desers, cosas de estas, o sea que… Sí, sí. Hubo un momento que Iván Raña compitió con nosotros porque yo cuando dejé el fútbol empecé a hacer, hice atletismo y entrenaba con nosotros la parte de atletismo, creo que era con nosotros, con mi club, ¿sabes? Y venía a las competiciones de mi club con la camiseta del club, todo, todo. Flipa, flipa, flipa. Creo que ya había dejado de competir a ese nivel… Sí, de campeón. Ya, ya. Sí, sí. Tú, escúchame una cosa. Hostia, qué puta sorpresa. Esto me has dejado loquísimo con lo del atletismo, el triatlón, el tal. Pero sí, sí, yo te lo lanzo, ¿eh? Que cuando hayas acabado la velada, que además todavía estarás más fino, más fuerte, con cardio, con fuerza, además habrás ganado en la velada, o sea, lo habrás reventado todo, pues decimos, va, en X meses nos vamos a hacer tal carrera. La quebrantabuesos juntos. ¿Venga? Lo que sea, lo que sea. O sea, pasa que yo, Valentí, yo te voy en plato pequeño… Sí. Y piñón grande, prácticamente toda la… Oye, hay otra opción, ¿eh? Divertida. ¡Ah! Esa era mi duda, Valentí. ¡Ay, qué susto! Me ha pegado. Me acabo de acordar, me acabo de acordar de lo que te había escrito. Vale, porque estaba mirando bicis para comprarme. Vale. Y claro, me doy cuenta que ahora como que la mayoría de las bicis solo llevan un plato. Sí. Y dije yo, ¿esto es así o…? Claro, en monte sí. O sea, en bicis de montaña, lo normal y lo más extendido en bicis ya buenas es monoplato. Entonces, lo que han hecho es que los piñones más grandes son más grandes y ahí tal y… Vale, vale. Pero entonces, más o menos es muy parecido a cuando había dos platos, pero te ahorras muchas averías porque al final muchas de las averías acaban siendo del cambio de plato pequeño a plato grande. Entonces, ahí te ahorras mucho en averías, en peso incluso, etc. Pero en cambio, en carretera no. En carretera, lo normal aún a día de hoy es dos platos. ¿Existe algún monoplato? ¿Y triple? Porque antes era triple. Claro, claro. Ahora, o sea, lo normal en carretera es dos y lo normal en monte es uno. Sí que es verdad que, como dices tú, antiguamente en bici de carretera había mucho tres platos. Incluso en alguna de monte había tres platos, pero lo normal ahora es tanto en bici de triatlón como en bici de carretera dos platos. En bici gravel, lo normal, creo que empieza a ser ya, o al menos lo que he visto yo, es monoplato también. Y en carretera, dos platos. Luego hay otra opción, que esto puede ser muy divertido también. que nos lo podemos… O sea, la carrera que hagamos la podemos hacer en tándem. Yo te dejo pedalear a ti, me refiero. Yo te dejo a ti. Yo veo a este hijo puta atrás streameando y diciendo ¡Eh! De puta madre, yo aquí voy con el stream cambiando de escena, tú pedalea, cabrón. Claro, claro. No, no, eso va a pasar. Sí. Hombre, a ver. Pero yo me hago alguna, de verdad. Sí, sí, sí. O sea, a mí me encantaría sobre todo pedalear. Pedalear es lo que… Vale. Porque al final ahora lo necesito porque por tema de impacto y tal, porque al bajar de peso grande lo que mejor me viene es la bici, desde luego, y demás. Pero yo por mí la bici, la bici es algo que me encanta, algo que he seguido siempre y súper fanático, sí, sí. Hostia, lo guapo que puede ser eso. O sea, yo ya de verdad que me lo apunto porque estas cosas soy de las que, hostia, tomo nota y luego no se me va de la memoria. O sea, que… Este año dime una fecha donde haya… Pongamos algo en bici. Si quieres luego hacer un triatlón, un lo que sea, lo hacemos siempre. Dime dónde haya algo en bici este año y llego para esa fecha, de verdad. De verdad te lo digo. A ver, la velada es ¿Julio? ¿Julio? 13 de julio. 13 de julio. Vale, pues posterior a eso. Posterior a eso, para que ahora tengas el foco y a ver si vamos a tener alguna caída o algo. No, no. Foco a eso y después de esto… Bueno, la otra es que nos vayamos a una Titan Desert también, ¿eh? ¿Eso cuánto de duro es? Una Titan Desert son unos 600 kilómetros por el desierto en mountain bike. En seis días. Claro, y pedaleando sobre arena que resbala, que es incomodísimo, que… ¡Guau! Bueno. Bueno. Yo estoy pa' todo. Hostia, me flipa porque no le dices que no a nada, ¿eh? No, no, no. Si es que me encantan estas cosas, de verdad, de verdad. Bien, bien, bien. A mí me fliparía. ¿Sabes de quién era súper fanático de pequeño? De Josefa Graham. ¿Ah, sí? Sí, sí. Claro, y me leía sus libros. Mi primer tatuaje quería que fuese el… ¿Where is the limit? I don't know where the limit is, but I know where it is not. En plan, te lo juro, yo era súper fan de Josefa Graham. Sí, sí. Que seguía todo esto de los Ironmans, de los Ultramans, de todo, todo. Me cago en 10. Ultraman con Waniard, loco. Lo estoy viendo ya. Ultraman con Waniard desde el público animando. Vamos, galentito. ¡Con Waniard! ¡Eh, vamos! ¡Grande jabalí! ¡Vamos para allá! Hostia. No, no, te juro que me estás dejando loco, pero esto nos abre un capítulo de cosas que vamos a hacer y ya está claro. O sea, aquí no hay… No, patrón estas. Waniard cuando busque Titan Desert en Google. No, no, prefiero no… Prefiero no buscar. Prefiero que me asesore el jabalí. ¿Sabes? Yo te asesoro y ahí ya sale la cosa. No, a ver, claro, te pregunto a todo esto. Tú, desde que te he ido siguiendo el contenido de la velada, tu contenido, el contenido que está haciendo Luzu, la presentación en el canal de Ibai y tal, yo no tenía ni idea que para ti la velada desde el principio era velada como sea. Cuéntame la historia esta. A ver, la historia parte de que yo, pues eso, me hago mi carrera en este mundo del stream y demás, empiezo, me empieza a ir muy bien, pero pues todos tenemos altibajos, ¿no? Y llegué a un punto de bajón muy grande. Llámale como quieras, pues dejo de streamear, pues antes me veía muchísima gente, después me veía poquísima, te vienes abajo, todo eso, y llega un día que tengo un punto de inflexión. Te lo voy a enseñar con el teléfono para que lo veas, porque es una foto, realmente es bonita, porque al final es la historia de cómo se dio todo. Cuando yo estaba perdido, de que yo no sabía realmente qué hacer, tengo como un punto de inflexión, una reunión donde me propongo mis objetivos, donde veo qué atributos tengo, qué cosas malas tengo, qué quiero, que me conozca gente nueva y pues volver a crecer. Entonces, la gente nueva, lo que no se puede llevar es una impresión de mi mal humor, o sea, de mi humor malo, perdón, que es como un humor, bueno, demasiado picante, que quien no me vea dice qué gilipollas este chaval. Y pues me puse en una ventana, en una ventana reunido, me puse como atributos, inspiración, la línea que quería seguir, tal, y me puse, o sea, esta foto, mira, a 19 de enero del 23. Madrid, arriba, y objetivo. A ver. A ver si se enfoca. Objetivo, la velada. Bueno, sí, pone velada, no sé por qué no, no lo capta la cámara, igual por el blog. Ahí está. Velada, 2024. Claro. Y fue como, voy a seguir estos patrones, este, este, qué hacer, voy a cambiar, bueno, todo lo que, lo que vengo haciendo mal, y me quiero pelear en la velada. ¿Por qué? Porque esto me llevaría a un cambio físico, para culminar todo lo que ha sido esto. O sea, tú imagínate si, me pongo en mi mejor momento, y a mi mejor momento, lo acompaño con mi mejor momento físico. ¿Qué soy al acabar la velada? ¿Sabes? En plan, una puta bestia. Y quería llegar a ese momento. Para mí, para mí el objetivo de la velada no es lo del 13 de julio. O sea, para mí mi velada es el 14 de julio, cuando ya todo ha acabado, y cuando yo estoy en un punto de mi mejor momento físico, con mi mejor momento en general, porque entre todo lo que hemos trabajado este año, más la velada, pues, llego a un punto de, venga, y a partir de aquí, es donde yo ya estoy empezando a pensar. Yo ya pienso en el 14 de julio, después en que la velada sea un impulso, no un techo de ya he conseguido la velada, boom. ¿Sabes? Entonces, pues eso, todo surgió así. O sea, tú prácticamente piensas en la velada como el inicio de todo. Claro, claro, pero como una meta a la vez, ¿sabes? Es como quien dice mi sueño es trabajar en Apple, ¿vale? Y empieza barriendo baños en Apple y barriendo y fregando tal. Pero yo lo que me interesa es estar en ese despacho sentado algún día. Pues yo, a la velada, voy a barrer un suelo y me interesará, pues, ¿quién sabe si en cinco años organizarla yo, tío? ¿Sabes? No lo sé, ojalá. No creo, no sé si la vida me va a poner en ese punto, es muy difícil, es uno entre un millón, pero, ¿por qué no? ¿Sabes? Sí, 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 no, no, con dos cojones, con dos cojones. Claro. Y, claro, está muy bien visualizar las cosas, está muy bien imaginar las cosas, está muy bien decir lo típico, ¿no? Si lo quieres, puedes tal, pero todos sabemos que muchas veces esto, por X motivos, no sucede. Sin embargo, tú, en la pizarra o en el cristal de tu casa ponía, objetivo, la velada 2024. ¿Qué empezaste, o qué hiciste para llegar hasta ahí? Sí, lo primero, volver a trabajar, cambiar, o sea, algo que no funcionaba desde hacía tiempo, cambiarlo. Yo estaba en mi casa amargado, haciendo streams amargado, que todos los días eran lo mismo, que no me hacía feliz. Cuando esto había, se había convertido, era mi sueño y esto era mi pasión y había dejado de serlo por ser mi trabajo y tener que hacerlo por cobrar, por ganar dinero, por poder vivir. Entonces, pues, recuperar mi pasión, salir de, salir de, de lo que me gusta, de salir de una cámara con un foco para un personaje que tiene que hacer algo o no. Yo me fui a la calle, cogí mi cámara y, y empecé a hacer mi vida afuera, ¿sabes? En la calle. Lo que yo haría con mis colegas, pues, hacerlo con una cámara, yo solo. Y me fui a streamear por las noches, haciendo IRL por ahí adelante. Entonces, fue como un, el trabajo es un pilar fundamental de mi vida. Entonces, claro, mi trabajo iba bien, mi trabajo era algo que me gustaba, tenía ganas de, de ir al día siguiente a la calle y, pues, fue así, me levanté poco a poco. Al, al tener una estructura correcta de trabajo, conseguí tener una estructura correcta del tiempo que, que yo tengo, pues, para darle, pues, que sea tu novia, que sea tu familia, que sea tus amigos, volver a quedar con tus amigos y demás. Lo único que me faltaba era el comer bien y hacer deporte, que creo que es, básico para una vida buena y feliz. Entonces, pues eso, cambié esos pilares, puse más orden en mi vida, puse más cariño en todo lo que hacía y, y demás. Y solo hago lo que me apetece y lo que me gusta. O sea, sé que es un, un discurso quizás egoísta, pero solo hago directo cuando, cuando estoy contento y feliz, ¿sabes? Porque al final, el, la magia de los directos es que tú transmites lo que, lo que sientes en cada momento y tú a lo mejor estás jodido un día pero prendes directo y pones buena cara, pero hay 300 comentarios de tú hoy no estás bien y yo lo sé porque te veo todos los días y sé cuándo tu cara es buena, cuándo tu cara de sonrisas es una sonrisa de verdad y cuándo es de mentira y ellos lo saben. Entonces, yo leía comentarios de, no estás bien y yo, pues claro que no estoy bien. Entonces, no hacía más directos, ¿sabes? y demás. Entonces levanté de puta madre y aquí estoy. Súper feliz, de puta madre. Claro que sí, coño. Como me alegro, tío. Qué fácil suena y qué difícil tiene que ser, ¿no? Porque suena facilísimo. Eh, tío, solo hago lo que me apetece y si no estoy bien no hago directo y mira, me di cuenta que, hostia, que unos temas de trabajo no los estaba enfocando bien y los cambié. Me di cuenta que necesitaba comer mejor y hacer deporte y lo hice y aquí estoy de puta... Claro, esto, en resumen, suena muy fácil pero habrá sido un proceso muy puta de lograr. Es un proceso, es una putada pero aparte yo tuve mucha suerte de que todo fue como... Cambió radicalmente a muy bien, ¿sabes? O sea, todo ha ido muy bien y estoy en un punto... No estoy en un punto, no me gusta decir estoy en un punto o qué, pero me puedo permitir el hacer las cosas cuando quiero y cuando me gustan, ¿sabes? O sea, hacer directo... Yo a lo mejor tiro, o sea, llevo dos meses sin hacer directo porque he cambiado una rutina que aún no consigo asentar todo lo que tengo alrededor para tal. Mi gran objetivo es ganar el 13 de julio, entonces estoy llevando un entrenamiento que no es lo normal para alguien como yo y asentar todo lo demás me está costando, pero no es fácil desde luego, no es... Hay que dejar muchas cosas de lado para conseguir muchas otras y yo ya lo dije, por ejemplo, me preguntaron el otro día en el cara a cara de los streamers, ¿qué es lo que más te está costando de toda esta preparación? Mi rival no sé qué dijo, no me acuerdo si, pues, yo qué sé, entrenar o lo que haya dicho, no me acuerdo ahora mismo y yo dije, tener que decir que no a cosas que me hubiese gustado decir que sí, pues, cariño, ¿quieres pasar el fin de...? No puedo, desgraciadamente no puedo. Amor, cenamos hoy, es que me levanto a las 7, tía, para entrenar. Diego, ven a casa, que está tu abuela que quiere verte y tal, no puedo, o sea, eso es lo que más me joda a mí de todo esto, todo lo demás es un sacrificio bueno. Sí, mira, yo puedo decirlo, ayer le escribí, le dije, amor, ¿quieres cenar esta noche? Y luego me dijo, no, me dijo, lo siento, lo siento, pero no me he afeitado, entonces vamos a hacer velcro, así que amor mío, tendrá que ser la semana que viene. Eh, pero yo puedo esperar por ti, yo ya tengo, estoy en un momento que puedo esperar por ti, ¿sabes? Obvio, obvio, me queda poco, Valentín, me queda poco. Gracias, porque claro, ya ha llegado un momento que estoy ahí a tope de pajuelas, pero hostia, necesito ya un poco de calor humano de guania, ¿sabes? Necesito, necesito un poquito de darle. Tú, escúchame una cosa, ¿cuánto llevas perdido, tío? Casi 20, casi 20 ya, además los últimos, estos están siendo bien perdidos, porque había, es cierto que los del principio de todo, yo me había puesto a correr y a tal, cuando no podía correr realmente, porque mis rodillas no soportan eso, y por mucho que yo creyese que sí, sabía que no estaba haciendo bien, entonces paré. Entonces lo que hice fue reducir mucho la comida simplemente, entonces fueron kilos que no estaban bien perdidos. Los he perdido, me han generado rebote y ahora estoy quemando ese rebote. Vale. Y lo estoy bien, siguiendo a la perfección la dieta, casi 20 kilos perdidos ya y me quedan unos poquitos solos. Estaba guapo un abrazo. Me quedan 10 kilos aproximadamente. ¿En cuánto empezaste y a cuánto quieres llegar? Empecé en 140 y tengo que llegar a 110 obligados. Mi intención no es hacer corte de peso, honestamente, o sea, mi intención no es cortar peso, no es deshidratarme, mi intención es llegar al peso cuanto antes, en junio dar el peso seguro, seguro que dar el peso en junio, no sé a qué día de mayo estamos. Estamos a dos, a tres, a tres de mayo. A lo mejor en mayo lo puedo llegar a dar a final de mayo, sería increíble para entrenar en mi propio peso y al final hacer unas modificaciones de cambiar grasa por músculo y sería lo óptimo. No sé si se va a poder, mi idea es eso, pues llegar al peso, entrenar en mi peso, acomodarme al peso y demás. Al final vengo de mucho más peso, mi pica ha sido 148 y ahí estamos, para 110 que será la pelea y mi idea es pues bajar de 100 a final de año pero de 100 buenos, ¿sabes? De realmente bajar a 95, subir a 100 o etcétera, ¿sabes? Bajar de 100. Ver rota la barrera de los 100 que tantos años llevo sin verla, seis años fácilmente, sería increíble y mi gran objetivo, pero para este año. Hostia, si cuando estabas en 148 kilos y tras seis años sin bajar de la barrera de los 100 te llegan a decir Waniar, que volverás a estar entrenando y en la velada y para bajar de los 100 kilos, ¿te lo habrías creído? Ni de coña, ni de coña, ni de coña, o sea, la velada es demasiado grande, tío, la velada es para peña grande, yo aún no sé qué hago en la velada, me refiero, entonces, o sea, yo la velada me coge de, honestamente, no me coge de sorpresa porque he tenido un gran año pasado y sí que sí que he hecho un año con méritos como para estarlo, pero veo de quién me rodeo en la velada, tío, e impone, ¿sabes? Virus, que lo veo de toda la vida, Plex, que es un gigante, el Mariana, y digo, ¿qué coño pinto yo ahí? ¿sabes? Pero al final, bueno, pues es lo que toca y demás, pero es lo que digo, lo que me importa para absolutamente todo, para mi vida en general es el día 14, cuando todo haya acabado y ahí ya sea que por cojones, por mis huevos gordos, porque ahí ya no es obligación, ahí es, yo decido si ceno hamburguesa o no ceno hamburguesa, reduzco hidrato, me tomo una ensaladita y un pollito ligero y para cama, o sea, ahí ya decido yo, no es como, aquí decido yo también, pero estoy supervisado que al final me empuja mucho a cada día pues, pues, pues querer eso, saber rechazar cosas para, para aceptar otras, cuando ya no esté supervisado. Y no solo supervisado, sino además que tienes como ese deadline, tanto de peso como de fecha, de decir, ey, que aquí si la lío dos días seguidos, ojo que, y en cambio, cuando ya ha pasado, ya el objetivo y el compromiso es contigo mismo. Obvio, o sea, yo lo que te garantizo que el día 13, me refiero, la cena que me voy a pegar, en plan, descatalogada, me refiero, pobrecito, no sé si, no sé si, compadecer o darle la enhorabuena al restaurante en el que yo caiga para cenar el 13. O sea, o lo cierro, o lo cierro, o lo realzo, de verdad, de verdad. O sea, lo del 13 va a ser… Hombre, cuando dices que te vas a comer a la cobra, igual es literal, ¿no? Que te lo zampas. No, no, es literal, es literal, es literal. Y demás, o sea, pero bueno, ahora tú con esfuerzo que está siendo bonito, estoy aprendiendo mucho, aprender de nutrición mola muchísimo, o sea, entender la suplementación mola mucho y estoy descubriendo algo que me está gustando también, o sea, y comiendo cosas que jamás me pensé que yo comería. Llevas ya bajados esos 20 kilos tú mismo, cuando, claro, además en un periodo de tiempo corto, cuando tú te ves en el espejo y lo típico, ¿no? Sin camiseta, tal, no sé qué, o sin pantalones, o hostia, y te miras, ¿qué sientes? Yo no lo noto, tío, fíjate por dónde. Porque en el día a día lo vas viendo, ¿no? Porque yo me veo todos los días, tío, y al final, yo cuando acabo de entrenar, lo primero que hago es quitarme la camiseta y a lo mejor me hago una sombra mirándome al espejo, ¿sabes? Y me voy a la cinta automáticamente, a la elíptica o algo para un extra, ¿sabes? Acabo mis dos horas de entreno, me voy a la elíptica, a la cinta, allí en el gimnasio FC Villalba, que es donde estoy entrenando, y claro, me veo en el espejo sin camiseta en todo momento, entonces tal, lo bonito es cómo realmente lo noto cuando te lo dicen los demás, que es como, joder, qué bien me hace sentir, tío, y ahí, ahí es donde me doy cuenta, pero por lo demás yo no me lo noto en absoluto, con ropa puesta, sí, de hostia, ropa que antes no me servía, ahora sí, esta camiseta por fin la puedo estrenar, ¿sabes? Esas cosas, es muy bonita, es muy bonita la sensación. Hostia, y la sensación debe ir acompañado con un sentimiento de orgullo que flipas, ¿no? Tío, es increíble, porque ya acompañado en todos los puntos, lo primero, lo que te decía, mi gimnasio, o sea, Mario, mi entrenador, es una persona que yo tenía muchas dudas, ¿vale? De cuando, cuando te tienes que preparar para algo así, porque es como, no vale cualquiera, no quiero que, que alguien que solo quiera dinero me entrene, quiero alguien que, que sea puro, de verdad, quiero alguien, yo siempre lo llamaba un perro viejo, un perro viejo que sepa como la manera de meter un codo sin que nadie se entere, no literalmente, es un, es como el truquito, ¿sabes? Alguien que te enseñe el truquito. Sí, sí. No, no literalmente, pero era un ejemplo, ¿sabes? O cuando vas en la bici, yo que sé, si hay manera de ir en pelotón y saltar el brazo, perrerías que entre los profesionales se saben. Y yo quería algo así, vale, pues Mario es como todo lo que yo me esperaba multiplicado por dos, ¿sabes? Entonces es como una sensación de familia en el gimnasio, acompañado por la esquina correcta, los preparadores correctos, la gente, una locura, por la calle, yo menos mal que lo llevo bien el tema de la velada, pero por la calle todo el mundo, vamos, Wanger, lo matas, no sé qué, pero todo el mundo, o sea, todo, no hay nadie que me pare a día de hoy que no me diga, suerte con la velada, ¿qué tal vas con la preparación? Vamos, te lo comes, lo matas, tal, y tal, porque a una persona que le esté jodiendo este proceso, se le esté atragantando el miedo, o lo que sea, le jodería, a mí me encanta, tío, y demás, entonces una sensación de que no peleo yo solo, ¿sabes? Es como me reparto mi, el nervio que pueda tener, el miedo que puedes tener, tal, está con otros, tío, me lo quitan, porque es como todo el mundo conmigo, el día 13 de julio en el Bernabéu, vamos a ser 80.000 personas, 80 y pico mil, no sé cuántos argentinos habrá, ponle 2.000, 3.000, joder, es que el 99% del Bernabéu va conmigo, tío, es una locura, claro, es gente que va a estar gritando para mí, ¿sabes? Para la cobra también, porque es un tío súper querido, es un tío súper bueno, y demás, pero, pero me refiero, es increíble, en plan, no estoy solo realmente en esto, ¿sabes? Y la gente no sufre lo que sufro yo cada día, pero me acompaña en ese, ¿sabes? Y una cosa, esto, tanto estas muestras de cariño por la calle, como en tus redes sociales, evidentemente, como el hecho de saber que en el Bernabéu habrá 80.000 putos locos que en un 95% irán con Guaniar, ¿esto es una presión extra o añadida o que te puede pesar o no? ¿O es empuje y a tomar por culo? Es que a mí, a mí el tener tanta gente pendiente me pone el apoyo como una piedra. Te lo digo en serio, te lo tengo que decir así, Valentí, o sea, me pone el apoyo como una piedra, a mí me encanta, o sea, realmente me encanta en plan esto. O sea, vamos a ver, una persona que siente presión, yo es lo que digo, porque, joder, y mucha gente, sobre todo argentina, que se lo toma fatal, tío, cuando yo digo, voy a ganar, voy a ganar, 100% voy a ganar, a ver si el combate llega al tercer round, movidas así. Yo lo digo por mí, no para desmeritar a los otros y si lo digo, no es por miedo, si lo digo es porque de verdad lo siento, o sea, no me añadiría presión extra. Voy a ganar, sí, creo que voy a ganar, por supuesto, pero, yo que sé, pues sé la dureza de mi rival, sé que no es complicado, para eso estoy entrenando y para eso me estoy matando lo que me estoy matando, porque, porque le tengo respeto a mi rival, no miedo, eso es, si tuviese miedo no hubiese aceptado la pelea, es un tío que, que tiene una velada allá encima, de diciembre además, o sea, que se preparó hace nada, yo no había hecho boxeo en mi vida y aquí estoy, con dos huevos y diciéndote que voy a ganar el 13 de julio. Sabes que, sabes que cobra, eh, que la cobra es un armario empotrado también. Y ojo de cardio, porque con lo grande que es, hostia, lo que hemos visto de esa velada de, papa, dices, me cago en diez, este tío no hay manera de cansarle ni de tumbarle. No pasa nada. Mira, el cardio está muy bien, o sea, cardio está bien que él lo tenga. No se me ha visto pelear a mí, que es lo bueno, que no se me ha visto. Yo estoy entrenando como dudo que nadie esté entrenando para la velada. A lo mejor Xelao y Viruz pueden estar matándose a tal, pero el sacrificio que estoy poniendo yo, los huevos que estoy poniendo yo, yo puedo hablar de lo mío, claro, no de los demás, cierto, perdón, pero tiempo. Nos vemos el 13 de julio, simplemente, o sea, yo lo que te puedo decir es que estoy entrenando cardio como un animal y demás. En el boxeo hay un factor y hay el cardio cuando lo utilizas para ti, cuando lo utilizas para ti y pegas mucho y hay el cardio cuando te agotas, cuando estás completamente agotado y tu única solución solo es pegar. pegar hasta que no puedas más. Y hay golpes que das por cansancio, que he aprendido del boxeo esto. Hay golpes que yo doy por cansancio, yo estoy haciendo sparring a lo mejor, ponte sexto asalto de sparring donde ya no puedo con los cojones porque mis rivales es bueno y demás y pegas golpes de quítateme de encima no vengas, ¿sabes? Y esos golpes hay que saber aprovecharlos como también los otros anteriores. Si él quiere plantar un estilo de combate agresivo, para eso me estoy preparando. Si quiere plantar otro estilo de combate, para eso también me estoy preparando. Así que, venga lo que venga, aquí vamos a estar para recibirlo. ¿Qué tipo de combate crees que vamos a ver? Yo creo que es un combate en función de lo que viene haciendo la cobra realmente, que es un combate activo. Activo. dudo mucho que se vaya a llegar a cargar encima de mí, a querer cargarse encima de mí como plantea a veces. ¿Por qué? Porque no va a aguantar, o sea, es inaguantable. Eso no lo aguanta un peleador profesional ni siquiera, ¿sabes? Me refiero, es un tío con mucha coraza, mucho fondo físico, es un tío grande, es un tío que se hace respetar, pero no se puede estar pegando durante nueve minutos seguidos de tres asaltos. Creo que sí lo va a intentar, pero para eso estoy entrenando yo. Ojalá sea ese tipo de combate, ojalá sea ese tipo de combate porque específicamente lo estoy preparando mucho y si es el otro, pues de más. Va a ser como cualquier cosa, él va a intentar proponer él el combate y yo voy a intentar proponer yo. Entonces, pues, pues ya está. ¿Crees que lo normal es que quizás sea un combate donde proponga más el que tú, digamos, por experiencia y tal, o no? ¿O crees que no? Que a saber, que llegaremos ahí y ahí se verá. No, porque tenemos estilos yo creo que parecidos. Muy ofensivos los dos, muy de ira por las cosas los dos. Uno, a lo mejor, los puede buscar de otra forma, otro de la misma o a lo mejor los dos lo buscamos de la misma forma. Entonces, pues ya es un duelo de a ver quién aguanta más. Entonces, yo para aguantar más me estoy preparando para lo que pueda venir, me refiero, Valentí. Lo que pueda venir, para eso vamos a estar, para eso nos preparamos. Igual que él se está preparando y va a dar un gran combate, yo voy a dar un gran combate y me estoy preparando. yo creo que es un combate bastante infravalorado en el sentido de somos dos pesos pesados, dos tíos muy poderosos, dos tíos fuertes y dos tíos que se nos subestima por estar gordos, pero me refiero, ya ves la cobra, porque de él se ha visto algo, de mí no. Sí, sí, sí. Él, joder, estamos gordos, es lo que hay. Cobra, si llegas a ver esto, me refiero. No te enfades, no te enfades. Yo estoy gordísimo, somos dos personas gordas que estamos consiguiendo nuestra mejor versión poco a poco y demás, somos dos tíos gordos que aguantamos, ¿sabes? Entonces se nos subestima porque tal y lo hemos visto con la cobra, joder, es un tío que aguanta como una roca, aguanta, 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 aguanta como una roca. Eso es, uno, por cardio y dos, por corazón. Cuando te dejas todo ya, entra el factor lo que haces por el corazón, por el alma, por tu carisma, como guerrero, como atleta, como lo que sea. Yo creo que por el corazón que tenéis y por el empeño que le estáis metiendo, por el entreno que estáis llevando a cabo y por lo que hemos visto, yo la sensación que me da es como decías tú, que es un combate de lo que vamos a ver de momento muy infravalorado, que yo creo que será el típico combate que estaremos viendo y diciendo ¡No! 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 ¡No que le da! ¡No que se la devuelve! ¡No que! ¡Hostia que se aguanta! ¡No que no se cae! Y que nos va a tener a todos con el corazón así. Creo yo, ¿eh? Sí, va a ser eso porque al final tú piensas. Es inevitable, es totalmente inevitable que no le entre a la cobra un puño fuerte mío. es totalmente inevitable que a mí no me entre un puño fuerte de la cobra. Y cuando dos tíos tan grandes se dan de esa manera clara, va a estar la peña desde casa en el propio Bernabéu cuando yo le haga ¡Bum! Cañonazo de ¡Uuuh! Y cuando él me haga ¡Bum! Y me cruce la cara y todo el mundo ¡Uuuh! La que se están dando porque al final es como ¡Uuuh! Vaya hostia. O sea, entre él y yo son bombas. Las manos son bombas. No son las manos de un boxeador más ligero que sí, son bombas también pero son como ¡Bum! ¡Bum! Rápidas, ¿sabes? En plan, son movimientos rápidos. Los nuestros son cañones lo que va a haber. Tú, cuéntame una cosa. Tienes claramente de palabra no pero de corazón y de cabeza siendo muy consciente de lo que has dicho. Tío, es imposible que a la cobra no deje una gorda que me entre y al revés. ¿Tienes un poquito de miedo respecto a cuando esto pase? Que te quedes muy aturdido, que te vayas al suelo, que en ese momento no puedas tal o...? No, 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 no. Para nada. O sea, vamos a ver. Dentro de que yo digo que 100% voy a ganar y de que yo creo que voy a ganar 100%, existe la opción de perder como en todo. o sea, quien no acepta la derrota no está preparado para la victoria, ¿sabes? Y yo acepto el perder. Por eso estoy preparadísimo para ganar. Entonces, cabe la opción de que la cobra me noque, de que la cobra me manda al suelo y no me noque, de que la cobra me dé una paliza y me gane a puntos, de que la cobra pues muy justito me pueda ganar a puntos. lo tengo más que aceptado me refiero. O sea, es una cosa que tengo totalmente aceptada por eso, por eso solo pienso en la victoria. O sea, porque ¿es algo que puede pasar? Sí, pero ¿por qué me voy a preocupar de eso? ¿Para qué? ¿Para cargarme negativamente? Todo lo contrario. ¿Eso puede pasar? Perfecto, sé que puede pasar. Pues vamos a centrarnos en que no pase. ¿Sabes? O sea, sería hipócrita si te dijese cien por cien lo voy a noquear antes del segundo treinta. No lo sé. Estoy preparado para noquear. Estoy preparado para noquear. Pero es que él también está preparado para que no lo noqueen y para noquear. ¿Sabes? Entonces no es algo que dependa única y exclusivamente de mí. El boxeo yo creo que es un deporte que en el 90% gana el mejor y gana el mejor peleador. ¿Qué pasa? Que tú puedes ser peor peleador pero un puño solo te manda al suelo. Y a dormir. Y has conectado uno y lo has dormido. Entonces eso pasa. Eso pasa en boxeo. Eso pasa. Pero estamos preparándonos para que no pase. Vale. Mira, te iba a preguntar justo con esto. Por lo que me has explicado y lo que conocemos todos del perfil de cada uno de vosotros. La fuerza de cada uno de vosotros. La envergadura de cada uno de vosotros. Lo putas bestias pardas que sois de... ¡Dios! ¡Vamos! La convicción que tenéis también cada uno de vosotros y lo ofensivos que vais a ser cada uno de vosotros. Claro, ahí la cuestión es ¿cómo haces para tratar de decir tío, probablemente sea un combate en el que los dos intentaremos ser muy ofensivos pero en el que en el fondo tenemos que ser muy precavidos de no despistarte una vez porque en una de esas que te despistas ¡Pah! y a dormir Lo que pasa cuando atacas es que te expones en boxeo atacarse es igual a exponerse de alguna forma u otra o sea siempre hay lo típico de tiras una mano no bajes la otra porque la otra queda cubriendo igualmente aquí hay un hueco lo estás viendo sí, sí es jodido entrar pero ya has abierto un hueco que aquí no hay ahora ya lo hay ¿entiendes? entonces cuando atacas aunque ataques conservador aunque tú estés pasivo pum pegando poco a poco no hay que ¿sabes? esto bueno al final quien quiera plantar ese estilo de combate que lo plantee a lo mejor lo planteo yo a lo mejor lo plantea él a lo mejor no lo plantea nadie entonces cuando atacas te expones ese es el problema y Valenti ¿cuál era la pregunta? ¡Ole Guaniard! ¡Ole Guaniard! estoy hundido estoy hundido estoy hundido hostia mira que ahora mismo la gente en el chat estaban como entregados de eh sí ya me ha convencido voy con él de corazón de tal no sé qué y ahora ya de repente creo que han dicho uff no sé si ya estoy tan convencido como estaban no no la pregunta es eso de con los mamotretos que sois y las hostias que os vais a pegar aún sabiendo que va a ser un combate donde los dos creo que queréis ser muy ofensivos ¿cómo coño hacer para no descubrirte porque de una de estas te pueden dormir? ¿cómo hay que librar el querer ir al ataque con el hostia no te descuides que este me da y me revienta? pues al final es abrir huecos saber cuándo cómo hacerlo tampoco voy a decir aquí como pero pero me refiero al final es saber cuándo hay que pegar y cuándo no y cuándo hay veces que hay que encajar sí o sí hay que esperar a que su mano venga para que la tuya pueda ir tú durante el combate analizas o sea esto es lo bueno yo por ejemplo estoy entrenando muchas situaciones de estrés de peña que es jodidamente superior a mí pero jodidamente de esto que dices tú que acabas de los asaltos con esa gente y dices ¿dónde coño me he metido? ¿sabes? de que te arrepientes de dices tú la que me está cayendo o sea claro a mí yo ahora mismo o sea con el entrenamiento que tengo solo el entrenamiento estoy acojonadísimo en plan el nuevo entreno que me cambia el ciclo de entrenos el lunes estoy acojonado acojonado de lo que toca entonces entrenar situaciones de estrés donde a ti no te da tiempo a pensar porque es como no te da tiempo a pensar es lo que me va a hacer luego poder pensar ¿sabes? entonces yo cuando veo que la cobra me viene y pues me ejecuta una acción estoy atento a todo no solo a defenderme estoy atento a analizar su acción pero en un en un tiene que estar muy muy rápido porque al final el medallo tengo que dar digámoslo esto va de puntuar si yo te toco así esto es un esto va puntuando esto vale lo mismo que esto boom ya ¿sabes? entonces hay veces que bueno quieres venir fuerte tranquilo yo te voy tocando y te estoy puntuando todo el rato es lo que le pasó a Rivers el año pasado con la Rivers mexicana Rivers española fue tocando poco a poco poco a poco le ponía manos todo el rato así caricias sí la otra claro se centraba en pum le entraba una de cada diez quien ganó y luego sorpresa claro pues es eso entonces al entrenar situaciones de estrés lo que lo que lo que lo que haces es que luego en una situación donde no va a ser ni por el asomo igual de estresante pues tú vas a poder ver hostia yo veo que la cobra cada vez que me pega dos puños seguidos vuelve con la guardia aquí abajo tráeme los dos puños me van a venir los dos puños y ya voy a boom boom ¿sabes? en plan entonces analizas esas cosas ¿sabes? y sabes cuándo entrar y sabes que hay que recibir que tengo que esperar vale ahora está el combate pausado voy a esperar a su 1-2 para entrarle yo porque sé que se desprotege entonces entro yo boom ya llevo yo la iniciativa otra vez el combate va a turnos muchas veces entonces pues cuando sea el turno de él saber defender y contrarrestar y cuando sea mi turno pues tener poderío en ese turno ¿sabes? normalmente las personas o esa sensación tengo yo que son así tan expresivas que hablan tan rápido tan tal como tú o como yo por dentro muchas veces son personas estresadas ¿tú cómo llevas el estrés y los nervios y todo eso? sobre todo te lo pregunto en esas situaciones que estás viviendo ahora encima del ring y que vas a vivir multiplicadas por 10 el día que la cobra se te tira encima ante 80.000 personas y 3 o 4 o 5 millones de espectadores cada día mejor o sea el primer día no entiendes nada me están me están lloviendo puños de todas partes no veo nada de repente tengo la cabeza mirando para arriba de repente me la cruzan boom y parezco una pelota un saco pero para eso entrenamos al final la cobra estar haciendo lo mismo cuando entrena con Maravilla Martínez un excampeón mundial pues evidentemente es porque lo que le va a venir en el combate es ni una milésima parte de lo que es Maravilla Martínez ¿sabes? entonces eso entrenamos los dos que yo hablo de mí claro pero tampoco puedo hablar de él porque no tal simplemente eso le tengo un tío al que le tengo mucho respeto y admiración y ganas de cruzarme la cara con él evidentemente de ti no hemos visto cosas pegándote de la cobra sí hasta qué punto ah sí veremos veremos cosas tuyas sí sí ya grabé por ejemplo grabé el otro día un vídeo de reaccionando a la cobra por ejemplo me fui ahí a un parque a meditar y me llevé el PC también para meditar y demás y reaccioné y ahí fue cuando dije mira voy a empezar a subir movidas porque total para qué me voy a esconder de absolutamente nada ¿sabes? no me voy a esconder de nada entonces pues estoy esperando a poderlo grabar bien bonito ¿sabes? hacerlo en un momento que sepa que voy a tener por ejemplo el gimnasio solo pues para poder grabar para que no haya ruido para que se vea lo mejor posible o sea yo al final estoy entrenando en una escuela donde en AFC Villalba donde no soy el único boxeador y me tratan como un competidor más como a uno más no me hacen sentir ni más ni menos soy Diego y demás y es lo bonito y es algo que quiero disfrutar entonces cuando tenga cuando me coincida de estar solo ahí grabaré mientras tanto no porque porque yo no voy ni a molestar a nadie porque todos tienen sus objetivos igual que yo todos tienen tal y yo no tengo que llegar de gilipollas con la cámara y ponerme a grabar y que sí sí interrumpir ahí a los demás sí sí y te da miedo que cuando grabes y subas te estés exponiendo no al público sino a la cobra y a su entrenador y a tal o crees que que al final ya se imaginan un poco por donde lo que estarás haciendo tú bueno yo creo que se lo imaginan porque van condicionados a que ellos sí lo han subido entonces pensarán que que mi preparación estará siendo X para contrarrestar Y mi preparación está siendo centrada única y exclusivamente en mí evidentemente hay un equipo que hace scouting mi entrenador Mario los chicos de mi gimnasio Oscar Javi hay un equipo que hace scouting que ve estas cosas que me ayuda a prepararlas por si pasan que me ayuda a preparar otros tipos de combate me busca rivales diferentes en todo momento para diferentes iniciativas que puedan llegar conmigo y demás entonces pues eso no creo que les preocupe ni me preocupa a mí siquiera o sea me gusta que vean mi contenido y demás yo al final vivo de esto como de esto y tengo que tengo que seguir viviendo de esto no dejarlo de lado y pues si esto se ha convertido en boxeo durante los próximos tres meses de contenido pues así será y a lo siguiente me quedan dos por hacerte y ya te dejo ir pero antes todo lo que quieras valentí yo tengo libre antes de hacerte esas dos voy a preguntar al chat chat yo también te voy a preguntar ah si si adelante adelante pero antes guanyar chat aquí el chat que se moje ahora porque está todo el mundo muy atento y aquí flipando tal no se que y escuchando y disfrutando mucho pero guanyar o la cobra no con quien vais sino quién creéis que ganará va a ganar guanyar o va a ganar la cobra a la de tres a la de dos y a la de uno gorka guanyar ángel guanyar o lunia guanyar lo revienta guanyar 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 repito no era fan pero guanyar es un putísimo loco guanyar 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 mi cobra guanyar 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 la cobra claramente guanyar 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 cao técnico simultáneo guanyar 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 te quiero guanyar empate Cobra, yo lo soñé Guaniar 100%, Rubiales Guaniar me entiendes Pepito, Martín Guaniar, Guaniar seguro Guaniar ahora Va a ganar Rivers Diego, Diego lo soñó, gana el público Guaniar, Guaniar easy Guaniar ya es ganar, la Cobra Galicia calidad de Guaniar, Guaniar Hostias como panes Bueno, 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 hostia Tienes a los acérrimos aquí Qué bueno, muchas gracias chicos De corazón, que no significa lo dicho O sea, que yo muchas veces Porque yo por ejemplo, TikTok ya no lo veo Twitter no lo veo O sea, Twitter entro pa' tuitear yo Fuera No veo nada Porque veo que hay peña que se toma muy mal Mis comentarios, o sea, yo cuando Como que se las da de chulo Se las da de duro No sé qué, qué prepotencia Yo no hablo con prepotencia, joder Yo tengo que decir que, qué creéis Que si le preguntáis a la Cobra si va a ganar No va a decir que sí Obviamente va a decir que sí Yo acepto la derrota Por eso, lo que dije antes Acepto la derrota Por eso confío en mi victoria Una vez que sé Que puedo perder Perder es una opción siempre No todas las cosas en esta vida salen bien Entonces, como es una opción perder Pues no me voy a centrar en esa opción Me voy a centrar en ganar Igual que en la selectividad Tú tenías antes opción A Opción B en historia Siglo XX ahora una O sea, siglo XIX una Siglo XX otra Si ya sé que me va a entrar el siglo XX ¿Para qué vas a estar? Que una opción va a ser el siglo XX ¿Para qué voy a estudiar el XIX? ¿Entendéis? Pues es eso, obviamente Sé del peligro que tiene Lautaro Sé que es muy bueno Sé que es dificilísimo Sé que voy a ganar Pero sé que no es difícil O sea, sé que voy a ganar porque Me lo creo, tíos Porque sí, voy a pensar yo Que no voy a ganar Entonces Pero es un tío difícil Un tío duro Que igual que yo Piensa que va a ganar Que va a ganar 100% Que es mejor que yo Que tal Pues cada uno piensa para sí Entonces, pues eso Y si alguna cosa ofendió alguna vez Aprovecho ya y pido perdón O sea, no busco ni conflicto Ni conflicto ni nada O sea, yo lo único que quiero Es que la gente tenga ganas De ver mi pelea Y la pelea de la... O sea, nuestra pelea, perdón Entonces Entonces eso Y ya está Cuéntame lo del Twitter Lo de... Lo de cada día Por la noche Entro y pongo mi tweet De... Creo que es Diego ¿Lo vas a conseguir? Diego Vas a lograrlo, Diego Por ejemplo Lo tengo también aquí Mira En la... En la... El mismo día que empecé La cuenta de Twitter Privada Repito Cuenta privada Solo escribo Vas a lograrlo, Diego Cada noche No escribo nada más No es una multicuenta Es una cuenta privada Que solo... No me sigue nadie No sigo a nadie Tampoco Y en mi... En la luz de mi habitación Aquí Sí Lo tengo puesto Vas a lograrlo, Diego Desde hace dos años Porque cada vez que me voy De la habitación ¿Sabes? O sea, cada vez que... Es lo último que hago O sea, yo me salgo por aquí Por la puerta Y lo último que veo En mi habitación Antes de irme Y... Como un... Es de gilipollas, ¿no? Pero ir a conseguir Mis objetivos Es... Vas a lograrlo, Diego Y lo primero que veo Al entrar otra vez Vas a lograrlo, Diego O sea, es una fumada Pero... Es una fumada Pero... Pero funciona Para mí personalmente Y lo de la... Lo de la cuenta ¿Cómo es? Es una cuenta privada Donde tú cada noche Entras y tuiteas Yo cada noche Antes de dormir Lo... Según el objetivo Que tenga En ese momento Tuiteo Vas a lograrlo, Diego Vas a lograrlo, Diego Para creérmelo Para nunca dejar De confiar en mí O sea, yo La última persona Que va... Va... Va a estar conmigo Voy a ser yo La única persona Que hasta el final Va a estar Soy yo ¿Sabes? Hasta que me muera Yo voy a estar Conmigo mismo Entonces... Si... A mí... A mí me puede... Me puede pasar muchas cosas Yo puedo morirme mañana Puedo caer en una enfermedad Incluso puedo llegar a tener Alzheimer El día de mañana Y Alzheimer es olvidarme de las cosas Pero... Si yo sigo leyendo Cada día que lo voy a lograr Pues eso nunca se me va a ir Entonces... Pues... El hecho de leerlo cada día Me hace bien El hecho de leerlo cada día Me hace creer en ello El hecho de leerlo cada día Me hace no separarme De ese pensamiento Y pase lo que pase Si yo mañana caigo enfermo Yo voy a seguir leyéndolo ahí No me voy a olvidar de eso Porque siempre va a estar ahí Entonces pues Hasta que yo me suba al ring Lo veré ahí Y me recordaré Que lo voy a lograr Quedó muy profundo Vas a lograrlo, Diego Es que suena además de puta madre Vas a lograrlo, Diego Vas a lograrlo, Diego Ya no es OneYar Ya no es... Un streamer Ya no es nada Soy yo ¿Sabes? Sí, sí No, no Es algo mío personal Cagondiedra Ahora me creo hasta yo Que lo vas a lograr Eh... Claro Tú Dime, Valentí ¿Qué querías preguntarme tú? Tío Lo que tú haces es durísimo O sea Mega duro Plan Haces No sé si llamarlo Deporte como tal Pero Es un deporte realmente O sea El deporte núcleo Es el triatlón Yo creo, ¿no? Y demás Pero Tú eres un competidor De quizás El deporte más duro Que exista Porque llevas un deporte Al límite Que son con los Ironmans Los Ultramans Y demás Yo Quiero saber Cómo enfocas tú Una competición Cómo Cuánto Cómo te preparas mentalmente Para una competición Eh... Y demás Y hábitos O qué cosas ¿Me podrías a mí recomendar De un deportista Hardcore como tú? Para alguien que va a hacer una mierda Como yo Hostia Lo primero Lo que vas a hacer No es una mierda O sea Lo que vas a hacer es Muy jarto Pero Lo primero sería Que tú te des cuenta Que lo que vas a hacer es Hostia Una pasada Y que es la hostia Que esto creo que ya Eres consciente Y lo segundo Yo cuando me planteo Por ejemplo Eh... Por primera vez Una carrera muy loca O Una carrera muy loca Hecha varias veces Por ejemplo Cuando hice el doble Ultraman O cuando hice los 10 Ironmans En 10 días Eh... De repente De repente lo que hacía Era plantearme Y decir Hostia Tengo tal miedo A esto Porque si yo Cuando acabo un Ultraman Y acabo Que no puedo andar Imagínate que cuando acabo Tengo que hacer al día siguiente Otro Ultraman Y otros 515 kilómetros O en el casero En los Ironmans Lo mismo Hostia Si yo cuando acabo un Ironman Ya estoy jodido Imagínate al día siguiente Hacer otro Y al día siguiente Hacer otro Y al día siguiente Hacer otro Y así hasta 10 días Entonces yo lo primero Es que intento Pillarle Un Respeto Barra Miedo Al reto Que sea suficientemente Grande como para decir Si no das El 200% De ti mismo Cada uno de los días En entreno En nutrición En descanso En visualización En creértelo En renunciar a cosas O sea Si no das el 200% No te va a dar No vas a llegar Vas a Vas a hacer El puto ridículo Pero no ante nada Hay ante nadie Sino ante ti mismo Que Vas a decirte a ti mismo Hostia Me planteé Que haría 10 Ironmans Y resulta que llevo medio Y estoy vomitando ya Y tengo que abandonar Entonces Intento de entrada Darle la magnitud Al reto que tiene en sí Que en tu caso podría ser Eh tío Si no doy el 200% A la primera que me entre de la cobra Me manda a dormir Y quizá a los 30 segundos Estoy en mi casa Entonces Si no doy el 200% En cada consejo Que me dé mi entrenador En cada gestión del estrés Que me dé En el ring En cada hostia Que me caiga En pensar Hostia Aprende de esta hostia Siente esta hostia Y que esta hostia Te haga más grande En cada momento De Que tienes que decidir Si Tío Estas tres rebanadas de pan O esta pechuguita Con arroz Eh Y lo mismo Con el descanso Para que te plantees El hecho de decir Es que claramente Este tío Que mide tanto Y pesa tanto Una hostia suya Eh Se acabó el sueño Y Cuando logras eso O al menos en mi caso Cuando logro tener Ese miedo Y ese respeto Hace que diga Un momento Espérate Cierra el directo Sal a entrenar Ahora ya Y sal ya Y mañana sal ya Y pasado sal ya Y el otro sal ya Y el otro sal ya Hasta el momento Y aquí es cuando Cambia un poco el chip En el que Ese miedo Que se convierte Incluso casi en un miedo real Lo bueno es que es Un miedo Que no sea tan grande Como para paralizarte Pero que si Si sea lo suficientemente grande Como para empujarte A no parar No parar No parar No parar No parar Y normalmente Más o menos En la mitad De la preparación Del reto Ya llega un punto Al que le pierdes Entre comillas Absolutamente El respeto A ese reto En el sentido de Ey Voy para ahí Yo ya he soñado Y yo ya he visualizado Y yo ya he llorado No sé cuántos días Mientras entrenaba Dándome cuenta Que estaba Levantando la cinta O cruzando la meta O cayendo desplomado Después de terminar Y literalmente Ya sé que esto Es una realidad En mi cabeza Y en mi corazón Así que ahora Lo único que hay que hacer Es que pase para los demás Pero para mí ya ha pasado Y entonces ahí Ya pierdes ese miedo Ya no sigues por el miedo Sino que ya sigues Por lo cerca que estás De la gloria Del tal Del haberlo vivido Y como dices tú Inercia Y prácticamente ya es Obsesión para decir Quiero que esto esté materializado Y no solo en mi cabeza De puta madre Qué locura Sí, sí Tienes toda la razón Porque además Es cuando Nunca he sentido miedo Al A lo que se me plantea Al 13 de julio A la pelea Pero sí al entrenamiento Tío El entrenamiento a mí Hay veces que me acojonas ¿Sabes? Otra semana más Qué dura Porque cada día Cada semana Está siendo más dura La anterior Ha sido una locura Pero que yo no entendía nada Pero lo de esta Lo de esta Lo de esta A mí sí que me acojonó Esta semana Por ejemplo Ya Pero A esta semana Intenta Ni tan siquiera pensar En las semanas Sino En cada día Y en lugar de en cada día En el entreno de hoy En el de Llego aquí Y ahora simplemente Cuando llego me dicen Haz esto Y yo Hago esto ¿Sabes? Lo que sea Lo hago Y me olvido de De si luego podré No podré Si me dolerán las piernas No, no, no A este de ahora A este de ahora Y ya está Y no mirar más allá Total Yo lo que Lo que intento es No dejarme nada ¿No? No dejarme nunca una serie No perder segundos De asalto No dejarme una repetición Y demás Porque Para luego no echar en falta Haber hecho más ¿Sabes? Yo lo que Lo que en mi cabeza tengo Es Venga Yo me estoy matando Cada día para mí Es un día más Y cada día para él Es un día menos ¿Sabes? Y que para él Reste y para mí sume Entonces Yo lo de él No lo controlo Evidentemente Pero sí De decir Entreno cuando Tal O sea Ahora salgo a correr Ahora en cuanto Me vaya de aquí Pues venga Tal Pues todo suma Todo suma Todo suma Lo que antes Cogía el coche Yo que sé Gilipolleces Tío De la bolsa Las bolsas de la compra Las llevo con la mano mala Para coger fuerza La gilipolleces Que digo yo Mentalmente Esto me ha servido ¿Sabes? Sí, sí No, no Totalmente Totalmente Tío No sabes las ganas Que tenía de tener Esta charlita De Escucharte De A ver Yo ya iba muy convencido De cuando te he visto Pues en la presentación Iba muy convencido Pero una cosa es Escuchar a alguien en vídeo O verle Y otra es Hostia Escucharle cuando te habla Y te mira la cara Y te dice las cosas a ti De repente Medio hipnótico Porque hostia Estas charlas así son Probablemente lo más parecido Que hay a la hipnosis Porque te dejas ir Escuchas Estás ahí concentradísimo En la otra persona Estoy convencidísimo Chaval Pero convencidísimo Ojalá 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 se nos dé Yo estoy trabajando Para ello Así que En mi cabeza No Es lo que te digo O sea Hay la opción De perder siempre Perder siempre Es parte del deporte Y Alguien gana Porque alguien pierde Pero solo puedo Contemplar una de las dos opciones Y yo voy con todo a ella Y apostando todo por ella Así que Así que eso Yo Lo que me gustaría Sobre todo Es ganar Dando un buen boxeo Y Representando a la escuela En la que estoy Y que mucha gente Se siente orgullosa De mí Hostia Pregunta Complicada o no Quizá lo tienes Pero antes de responderla Párate a pensarla Bien Porque quizá la respuesta Es fácil de entrar Pero Esto es algo Que Te va a marcar Para siempre Que El si ganas O el si pierdes Se va Ya sé lo que me ibas a preguntar Me ibas a preguntar Ganar con el peor De los boxeos del mundo O perder Pero que todos recuerden En plan Que Que has hecho un combatazo De la hostia Incluso que has sido mejor Ganar Ganar Esto es una competición Al final ¿Qué prefieres Valentín? Ser campeón del mundo Y Porque Se ha caído El que iba delante de ti Y llevarte una bolsa De millón y medio de euros O ser segundo Con Con Cien mil euros Y ¿Sabes? Y haber hecho una remontada épica Pero quedar segundo Ganar Ganar Porque yo Pase lo que pase Yo ya he ganado en mi vida O sea ya he He bajado de peso Voy a dar una actitud buena Me he levantado cada día Durante seis meses Para A las siete de la mañana Todos los días He cambiado mis hábitos Estoy aprendiendo a comer Hacerme la comida Hacer comida saludable He ganado ya O sea yo ya Mi propósito he ganado Mi objetivo vital No es la velada Ni mucho menos O sea yo lo que he adquirido Es Una versión de mí mismo Que no conocía Una versión Que se preocupa por sí mismo Por estar en forma Que sabe decir Que no es hamburguesa Para comerse La ensalada Con Con Atún Y Y yo en eso ya he ganado O sea y eso es algo Que nadie me va a quitar Podrán quitarme una victoria El día 13 Pero no todo lo que yo he hecho Para que yo Al día 31 de diciembre Me acuerde de este año Como el mejor año de mi vida O sea no Entonces es como bueno ¿Sabes? Ganar la velada O 100.000 euros Ganar la velada Ganar la velada O 200.000 euros Ganar la velada Ganar la velada O 500.000 euros 500.000 euros Grande Grande O sea Se puede ser un flipao Pero hay que mantener La sinceridad Y ahí Rechacé 100 y 200 500 ya Claro me refiero Por 500 Me pongo así Cobra dame Pégame dos O mantapalos Pero luego Mi medio kilito Mi medio kilito Muy bien Le compro una casa a mi madre Y la retiro de trabajar ¿Sabes? Sí, sí Tú tío Un súper placer Sé que de aquí hasta la velada Irás de puto culo Pero Post velada Hay que volver a hacer una charla Te lo iba a decir yo En un mes o así Nos volvemos a reunir Ah sí, sí, sí Sí, sí, sí De una Y me cuentas ¿Qué tal estás? ¿Cómo van los ánimos? ¿Cómo va la convicción? ¿Cómo va el peso? ¿Cómo va la fuerza? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo? Sí, sí, sí De hecho es más Me voy a sacar Tres fotos ahora Para que nos acordemos De lado, de frente tal Del peso Y vamos a compararlo Trato hecho Trato hecho Venga Trato hecho Trato hecho Hostia Muy grande Muchas gracias Vamos a vivir este proceso contigo Y perdón que soy un No me entero de nada tío Te hablo por Whatsapp ahora En un ratillo No te preocupes Y ya nos tenemos por ahí Porque es que no me entero de nada Perdón No, no, no Qué coño Al contrario tío Muchas gracias por el esfuerzo De estar aquí con nosotros Y por las risas Y por la inspiración Y por todo Y por la fuerza Que nos has transmitido Tú una última Si tienes que elegir Un reto conmigo Ya que sé que el tema Del triatlón Y los retos Te mola Ironman Maratón Titan Desert Ultraman ¿Qué te corres Con Valentí? A ver Una maratón Es lo más fácil De decir ¿No? Lo más corto Sí Pero Venga Un Ironman Le he hecho polla A ver Un triatlón Lo hacemos 100% Un triatlón Un triatlón Son 750 10 Y 42 Puede ser No Y 25 El triatlón olímpico El olímpico Creo que va por ahí No te sé decir Las distancias Vale A ver Un triatlón Lo sacaríamos fácil A mi ritmo Pero fácil Claro Un Ironman Cuidado A ver El que ha dicho Ironman Ha sido tú Sí A ver O un maratón O un Ironman Un maratón seguro Porque Tarde o temprano O sea Un maratón A mi ritmo Bueno Ahora mismo Me refiero Un maratón A ver Sería prepararlo Pero un maratón Lo podemos sacar En tres Tres algo A lo mejor Tranquilamente Por debajo de tres Es imposible Yo creo Para mí Porque ya sería A día de hoy Sí hay que Pero bueno Hay que entrenarlo Pero bueno Tres y media Venga Venga Maratón 330 Venga Venga Un maratón en tres y media Yo creo que bajamos Yo creo que lo bajamos Pero o sea Tres y media sería A casi cuatro El kilo Bueno Venga Maratón por debajo De 330 Venga Trato hecho Antes de que acabe el año Antes de que acabe el año En diciembre Lo vamos a hacer Venga Fresquito 100% 100% Lo buscas tú Lo busco yo Venga Trato hecho Trato hecho De puta madre Yo te lo firmo Venga Con dos huevos Con dos huevos Es que así me obligo Me obligo tío Me obligo Es una obligación que tengo Y es como ya pushar El final de año De puta madre Todo el mundo en el chat Lo vas a conseguir Diego Venga Todo el mundo en el chat Lo vas a conseguir Diego Lo vas a conseguir Diego Lo vas a conseguir Diego Con dos huevos Lo vas a conseguir Diego Venga Pero todo el mundo quiere decir Todo el mundo Mi padre va a estar Súper orgulloso de mí Es que él era maratoniano Tío Así eh Sí 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 Era O sea Mi padre era atleta Toda su vida fue atleta Hasta que cayó en enfermedad Y demás Y pues lo dejó Pero Toda su vida fue atleta Y era de maratón Medias y maratones Corría Hostia Va a ser espectacular esto Va a ser espectacular No 100% Diego De corazón Muchas muchas gracias Y nos vemos dentro de un mes A ti Valentí de corazón A ti Y un placer muy grande a todos Gracias por acogerme Espero que todo vaya bien Y eso Hacedle caso a este cabronazo Cuidaos mucho chicos Grande 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 capo A ti Hasta la próxima